Bueno, vamos a despuntar el vicio de hablar otra vez. Algunos de los presentes conocen bastante bien los conceptos con los que voy a empezar, en honor de todos los que no los conocen. Nosotros tratamos de trabajar dentro de una doctrina que es conocida con el nombre de Kabbalah, cuyo nombre a veces confunde mucho, porque hay demasiadas cosas a las cuales en el mundo de afuera la llaman Kabbalah. Hay un cúmulo de conocimientos muy grande que pueden ayudar a transformar al ser humano, llevando nuestra conciencia a niveles muy distintos, que en general se los llama más altos, pero que no son más altos, son más profundos, que aquellos de los que ella se conducirá o de los que ella tomará forma naturalmente. Esto es el himno de Uruguay, en general hago la broma de que hay que pararse. El caso es que la Kabbalah que a nosotros nos interesa es la Kabbalah que reúne información de muchos miles de años atrás, que fue floreciendo y que fue tomando forma de cosas que podemos actuar, de cosas que podemos utilizar para dar forma a nuestro corazón. Así dicen nuestros sabios en la Kabbalah, que uno estudia las profundidades de la Torah para darle una forma superior al propio corazón. Al fin y al cabo todo el trabajo espiritual a que nos dedicamos, o a que estamos llamados a dedicarnos, consiste de verdad en enmendar nuestro corazón, enmendar nuestra conciencia, ser buenos. Unirnos, unirnos con el mundo que nos rodea para llevarlo a su enmienda global, pero no a través de imponernos sobre el mundo, sino a través de modificarnos nosotros mismos. El modo más accesible, la estrategia más accesible que conocemos en nuestros tiempos para traducir las herramientas de la Kabbalah en esa transformación propia es el camino conocido como el camino del jazidismo, de la jazidut, una doctrina creada inicialmente por Rabí Israel Val Shemto hace unos 350 años sobre la base de todos los conocimientos previos y especialmente sobre la base de esa sistematización de la Kabbalah que, como les contaba antes, hizo Rabí Tzhak Luria Ashkenazi, el Ariza. Dice Rabí Israel Val Shemto que todo proceso evolutivo, todo proceso que tiene lugar en el tiempo, cuando se lo quiere llevar a buen fin, todo proceso puede ser simbolizado o de alguna manera diagramado como en tres etapas, una tras la otra. Y que a veces son simultáneas, y que a veces cada una de ellas incluye a las otras dos. Tres etapas que las llamaremos así. La primera, en hebreo, se llama Ajna'ah, que quiere decir asunción o sumisión. Es el momento en que yo, para utilizar un ejemplo básico, yo no puedo arreglar nada de mi vida, no puedo enmendar, no puedo rectificar nada de mi vida sin asumir mi realidad desnuda tal cual es. Todo tiempo que yo vivo en una fantasía, sea una fantasía superyóica, una fantasía en la que yo me creo otro de quien soy, o una fantasía en la que no valoro adecuadamente mi entorno, no valoro adecuadamente mi mundo, no valoro adecuadamente las herramientas con las que cuento o los obstáculos que tengo delante. Otra vez, todo modo, toda forma de conciencia en la cual yo no entiendo la realidad realmente tal cual es, es un pésimo punto de partida, porque no voy a tener realmente sobre qué trabajar. Voy a trabajar sobre mi fantasía, sobre mi imaginación. Una vez que logro pasar por la ajna, que es asumir o sumirme de verdad en la realidad, tengo que llegar a un punto en el que soy capaz de desbrozar esa realidad, de distinguirla, de distinguir las partes que la conforman, desarmar el pusio. Eso lo llamamos habdalah. Habdalah es distinción o discriminación. Yo tomo de mi realidad todo aquello que me es propio, me es con natural y lo tomo para mí. Y pongo enfrente todo aquello que, como si fuera, me parece que es negativo, me parece que actúa en mi contra. En realidad nada que forma parte integral de mi vida está realmente en mi contra. Pero todo aquello que yo tengo la impresión de que está en mi contra, o todo aquello que yo creo que necesito convertir en otra cosa, lo pongo de un lado de mi frente en la discriminación. Para luego llegar al punto de Hamtaka, endulzamiento, la tercera etapa. El endulzamiento es cuando las herramientas que tomé para mí, como decíamos antes que decía Ortega y Gasset, yo y mis circunstancias generan un yo nuevo. Entonces, con las herramientas que sí he tomado para mí, me apropio de todo aquello que hasta ahora lo sentía ajeno, lo sentía negativo, lo sentía opuesto a mí. Para constituirme en un yo, ahora sí, integral, entero, correcto, perfecto, endulzado, en el cual nada de mi realidad parece ser ajeno. Nada de mi realidad parece obrar en mi contra. Lo dije en forma muy vaga, porque no tenemos tiempo para muchísimas profundidades ahora, siempre termino siendo publicidad en el camino, es decir, tenemos más o menos 2.500 horas de video en nuestro canal de YouTube, y hablamos de estos temas constantemente en nuestro grupo de Facebook, están todos invitados a todos los lugares. Pero, si toman estos tres conceptos que acabamos de mencionar, que enseguida los vamos a proyectar en una idea específica, pero si los toman los tres y juegan a aplicarlos a las cosas cotidianas, nos encontramos con una pérdida de dinero o una pérdida de algo valioso, nos encontramos con que a nadie le ocurra, con una enfermedad peligrosa, nos encontramos con la pérdida de alguien querido. La semana pasada tuve dos casos muy muy fuertes de alumnas de América Latina, un caso del secuestro de su marido, la otra pareja de alumnos muy queridos, de repente temprano en la mañana me encuentro con un chat abierto, alguien que me dice, Rabino, no sé qué hacer, me mataron a mi marido, un rato antes. Momentos en los cuales no hay nada, no hay nada inmediato para decir, porque incluso el dolor es algo que hay que elaborar. Incluso el dolor, lo único que no puede hacer es utilizar un esquema de estos y decir, bueno, primero hay que conducir, hay que ayudar a la persona a asumir ese dolor, tomar parte de él, luego separarse de la sensación de negatividad y por último levantarse nuevamente sobre sus pies. Entonces, estas mismas tres etapas juegan de acuerdo a la Torah de la Hasidut que nos enseñó el Baal Shem Tov en cualquier orden de la vida y hay muchos vídeos en los cuales lo hemos aplicado específicamente en muchos casos distintos. Yo quiero aprovechar que hoy empezamos nuestro paseo en Tveria y como sucede que el valor numérico de la palabra Tveria equivale al de una expresión que a mí me gusta mucho, que está en la Torah, y que se refiere a Yosef Atzadik, a José cuando está en la cárcel, todos conocéis la historia, José está en la cárcel a donde fue arrojado por su amo, merced a una artimaña de la esposa de su amo, y también en la cárcel a él le va muy bien porque le va muy bien en todos lados. Y hay una frase clave ahí en la Torah, dice que el director de la cárcel, el comandante de la cárcel, le permite a Yosef hacer lo que él quiera dentro de la cárcel, porque él ve que todo lo que Yosef hace, ahora la expresión en hebreo que vale lo mismo que la palabra Tveria, dice, Todo lo que Yosef hace, eso no quiere decir que le va bien en la vida aparentemente, el tipo fue vendido como esclavo después de haber sido príncipe, como esclavo le fue muy mal también, después de haberse ganado la confianza de su amo, la esposa de su amo lo desbarrancó, Yosef está en la cárcel, va a pasar muchos años en la cárcel, no le va bien en la vida. Pero la verdad es que hay un secreto en él, hay algún secreto en él porque todo lo que él hace, y lo descubre cada uno de los que están a cargo de él a lo largo del tiempo, a Yen pone el éxito en su mano. Esa es la primera etapa del Tikún, la primera etapa de la enmienda. Cuando eso sucede es cuando Yosef empieza su curva ascendente, ya llegó todo lo bajo que se podía llegar, ahora él sabe que su realidad es la que es, asumió en su realidad exactamente tal cual es. Entonces, aún desde el fondo del pozo, el tipo está en la cárcel, la está pasando muy mal y no sabe cuánto tiempo va a estar ahí, pero él entiende que lo que él sabe, que lo que él vale, tiene que servir de algo allí también. Él se dedica a hacerle bien a los otros presos, que están a años luz de la calidad humana de él. Pero si él está ahí, él asume su realidad, asume un rol dentro de su realidad, y todo lo que él hace, a Yen pone éxito en su mano. Continúa la historia. Conocemos cómo sigue, que los dos ministros del rey, los dos ministros del faraón que están ahí, tienen sus sueños, Yosef les interpreta sus sueños, a uno le dice, a vos te van a colgar, al otro le dice, a vos te van a devolver a tu puesto. El que lo van a colgar, lo cuelgan. El que Yosef le anuncia que lo van a devolver a su puesto, lo devuelve a su puesto y se olvida de eso. ¿Por qué? Porque Yosef cometió el error de decirle, recuérdame a faraón para que me saque de aquí. Yosef debía saber desde su situación, que si llegaste hasta aquí y ya sabes lo que tienes que hacer, no tienes que esperar que ninguna persona sea quien te venga a salvar. Tienes que seguir adelante, tienes que cumplir con tu función, tienes que cumplir con tu misión. Como Yosef le pidió, recuérdame al faraón, le pasaron dos cosas. Primero, se quedó diez años más en la cárcel, no, diez no, dos, dos años más en la cárcel, y segundo, por supuesto, el ministro se olvidó de recordarlo al faraón. Pero después el faraón tiene sueños, y entonces este ministro se acuerda, y Yosef sale de la cárcel y interpreta los sueños del faraón, y el faraón lo convierte en superministro. Al cabo de un tiempo, es el faraón el que observa que todo lo que Yosef hace, Hashem pone éxito. Y ya no dice la Torah que Hashem pone éxito en su mano. No, Hashem lo torna exitoso, pero ya no por mano de Yosef. Eso de que Yosef hace, ahora queda en entredicho. Yosef de verdad no hace nada. Yosef conduce la realidad. Estamos en el mundo de las Abdalá, de la discriminación. Yosef se separa de la acción, de la conducción real, de los hechos. No está metido de verdad en el mundo del dinero, no está metido de verdad en el mundo de la economía de Mitzrayim, no está metido de verdad en nada. Su espiritualidad, su equilibrio, su armonía interior, su saber que esté donde esté y en las circunstancias que esté, está siempre en el mejor lugar que le toca. Está siempre en el punto exacto donde él tiene algo que hacer para bien en la realidad. Eso alcanza. Todo lo que Yosef se propone, Hashem lo hace, Hashem lo torna exitoso. Hashem lo lleva a buen término. Eso es la Abdalá. Basta que Yosef decida conducir la realidad en un sentido distinto de aquel en que la realidad se está conduciendo y la realidad vira hacia allí. Y si él no estuviera, no pasaría eso. Él no tiene que hacer de verdad nada, pero si él no estuviera ahí, lo que sucede no sucedería. Dijimos que hay un tercer nivel, el nivel del endulzamiento. Y hay una suerte de abismo increíble entre el primer y segundo nivel y el tercero. El endulzamiento de todo quiere decir de todo. El endulzamiento de todo quiere decir que de verdad estamos todos juntos, que de verdad nos queremos todos muchísimo, que de verdad si hay alguien que tiene lo que otro necesita, a ver si alguien lo que quiere es darle al otro lo que a él le sobra y a él le necesita, quiere decir que todos queremos el bien para todos. El endulzamiento en él, en la progresión que estamos trazando en este instante, está traducida en la Torá de un modo diferente. Ya no estamos en Yosef. Ya no estamos en una persona. Porque todo es uno. Somos todos uno. Ya no estamos ni siquiera en una conciencia individual de la persona. Estamos en el punto donde la Torá nos va a dar la orden de respetar el día del Shabbat. El día del Sábado. Y la Torá, si la traducimos de modo literal, dice así. Presten atención. Las traducciones en general dicen seis días harás la labor. Pero ahí hay la letra yud que fastidia esa traducción y que la mayoría de los traductores no la toman en cuenta. La Torá de verdad dice seis días se hará la labor. Y en el séptimo día es Shabbat para Hashem no harás ninguna labor. Ahora, presten atención. Dicen los sabios de la Kabbalah que lo que dice acá es muy loco. Las traducciones literales que conocemos buscan una lógica en la cuestión. Entonces dicen seis días harás tu trabajo y el séptimo día descansarás. Nos sacamos el problema de encima. La Torá no dice eso. La Torá dice seis días se hará la labor. O sea, se hará por sí misma. ¿Por mérito de qué? Por mérito de que el séptimo día tú no harás labor. O sea, ¿cuándo trabajarás? Nunca. En definitiva. Por mérito de que te abstienes de realizar labores que modifican de modo efectivo el mundo físico. Lo que les estoy diciendo yo sé que es una locura. Pero es verdad. ¿Qué voy a hacer? Por medio de que te abstienes un día por semana de realizar labores que modifican de modo directo el mundo físico. Los otros seis días estás exento de hacerlas. Estás al nivel de Yosef Plus. Si tú logras abstenerte de pretender ejercer incidencia directa en los demás, poner tu razón en los otros, ¿sí? que si te abstienes de pretender tú ser quien cambia a los otros y quien modifica la realidad a cuenta de todos, entonces, los otros seis días tampoco vas a tener que hacerlo. Vas a poder, con el mero hecho de estar modificándote a ti mismo, con el mero hecho de estar creciendo tú mismo, generando luz dentro de ti, pues bien, de esa manera vas a estar ejerciendo tu influencia. Y tu retribución no necesitas recibirla directamente, o al menos no de modo forzoso, de aquel que recibe de ti. Lo harás si él está al nivel de querer retribuir, pero de lo contrario, da igual a quién. Yo tengo hace... termino con una anécdota porque si no... quien de verdad sabe aquí es mi amigo Ravariel. Estoy perdiendo el tiempo. Pero tengo una polémica con mi señora hace un tiempo. Quiero poner, un invento patentado hace algún tiempo por alguien en Estados Unidos, unos panales que alguien inventó, que son muy bonitos, a modo de una torre, con las abejas haciendo la miel adentro, y que tienen unos cablecitos que parecen, unos canitos que parecen de fibra óptica, casi, que conducen la miel de cada celdilla hasta un depósito por el cual quien abre una canilla saca miel recién producida. Y yo vivo en un kibbutz, en un lugar de aquellos que fueron creados por puro espíritu socialista que se perdió hace muchos años, y que está privatizado y cada quien tiene su propia vida. Pero un lugar donde la gente suele aún ser solidarios los unos con los otros. Y claro, soy el único tipo casi en todo el kibbutz que está interesado en estos temas del espíritu. Son gente que creció con el materialismo dialéctico y cosas por el estilo, y en general se quedaron cerca de allí. Entonces tengo el proyecto desde hace tiempo y mi señora intenta sacármelo de la cabeza y todavía no lo hicimos de poner un panel de esos en una esquina de mi jardín. Los senderos, por supuesto, que se paran las casas son todos peatonales. Máximo una bicicleta. Quiero poner una torre de esas con la canilla y un cartelito diciendo por favor sírvete miel y pronuncia una bendición cuando la consumes. e instituir la idea de el dar gratis que es lo que de alguna manera hacemos tentativamente desde hace muchos años juntos con Rav Ariel y otro par de amigos cuando enseñamos Torah. La mayor parte del tiempo bueno, dependemos en nuestro sustento de que alguien nos retribuya pero básicamente ni lo pedimos ni lo condicionamos. Vamos adelante y hacemos lo que podemos. de alguna manera eso es nuestro pequeño intento por lograr ese endulzamiento para todos. Y creo que la más importante lección que puedo dar desde el mundo de la Kabbalah no está en la Kabbalah de los altísimos conceptos en los que podemos sumergirnos noches enteras de enorme deleite sino en estos conceptos pequeños que nos sirven que me sirven a mí todos los días que yo sé que le sirven a mi amiga Shoshana Hanna que le sirven a mi amigo Rao Bariel que le sirven a Emiliano que le sirven a todos aquellos de ustedes a quienes conozco desde hace muchos años para modificar nuestras vidas y a la postre al ser felices nosotros a ser felices a otros. Hasta aquí me quedo yo por ahora le pido perdón por haberte mantenido ahí y ahora los dejo con el que de verdad sabe. Bueno siempre yo en verdad quiero hablar de muchos temas hay poco tiempo no sé dónde empezamos en general también lo que yo hablo no tiene mucha relación así que empiezo y la verdad para mí es un placer escucharlo a Rob Daniel así que quería que siga pero yo no le dije que pare yo dije otra cosa y me entendió ahora por eso voy a empezar con algo que no tiene mucho que ver y después voy a seguir con algo que tiene que ver hay un cuento que es medio broma que un hombre tenía dos mil libros y quería venderlos él vendía libros y compró dos mil libros de cierto libro que pensó que le iban a comprar y se quedó clavado con los dos mil libros ¿conocenlo? ¿sí? entonces bueno ¿conocen la broma? no, no a la persona la persona somos todos los mismos a mí me pasó cuando era librero por eso entonces viene un joven que tartamudea y ni se puede hablar con él le dice yo, yo, yo si querés te puedo vender todo el libro entonces le dice vos le dice vos vas a vender algo dejate que chac pero bueno le dice bueno, lo creyó le dice bueno, tuve nada para dar tomás cien libros pocos minutos digamos una hora viene dame cien más que lo vendiste cien, que tenés cien libros bueno dice, esta está haciendo así hasta que en un pocos días le vendió los dos mil libros le dice no, primero vas a venir a trabajar en mi negocio entonces le dice no, no va a servir para nada le dice entonces, ¿por qué? ¿cómo vendés los libros? a ver, contame le dice muy fácil yo golpeo la casa en la puerta de una señora por ejemplo le digo señora tengo aquí un libro y quiero que usted lo compre pero si no si quiere yo se lo le leo entonces no, no, no yo se lo leo yo se lo compro yo se lo compro y al fin le dice ahora si quiere yo le leo todo lo que tengo para leer bueno eso es para empezar ahora lo que yo quiero hablar de en serio son dos temas pero por eso no hay tiempo ni para uno pero vamos a hablar un poquito de cada uno y es y los dos tienen que ver con nuestra vida uno es el tema de tengo un libro pero en hebreo ya saben de la elección de cada uno y uno el la posibilidad de elegir o elegir ser feliz tiene que ver algo bueno pero no la posibilidad de elegir y lo que yo quiero decir es la posibilidad de no elegir pero bueno lo llamo a revés ahora y también quiero hablar del tema de que vamos a ir más tarde a hacer ritual y rezar y ritual en la cueva de los hijos de Rabiosí que es un lugar muy especial como les voy a explicar el primero quiero hablarlo en pocos minutos porque tiene que ver también con lo que pasa en el mundo hoy en día si uno ve y yo antes de empezar quiero adelantar algo lo que nos da la cabala realmente una de las cosas básicas que nos da la cabala es saber ver el mundo como lo ves y saber traducirlo en los mundos superiores también puedes hacer lo mismo estudia la cabala como son los mundos superiores que es la unidad de la creación etc como decimos formación y acción y saber lo que está ahí tiene que estar aquí lo que está aquí tiene que estar ahí lo que está en la persona está en el mundo lo que está en el mundo está en la persona la relación que tiene porque todo ¿qué quiere decir que hay un solo creador? quiere decir que hay una sola creación entonces todo tiene relación con todo los mundos no es que hizo muchísimas creaciones hizo una sola creación ah pero esa creación tiene niveles espirituales más 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 y menos 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 y también bajo de nuestro mundo tenemos por ejemplo el Zohar sostiene pero como algo seguro que no es verdad lo que pensamos que la tierra es dentro si uno va cavando abajo va a encontrar lavas fuegos y lo que sea y así siempre no esa es una etapa chiquita pero después viene otro mundo dentro del mundo de nosotros eso está escrito en el Zohar claramente el Zohar sostiene que abajo de nuestro mundo hay otro mundo y si vamos a detallar bien lo que dice el Zohar más cosas dice porque no nada más un mundo pero hablamos del debajo de nosotros hoy en día ya empiezan a entender que hay algo de eso y dicen que NASA sabe de esto y no quiere decir la verdad porque por la Antártida hay cierta entrada que se puede entrar Antártica Antártica ok pero de todas formas el Zohar lo dice cuando en la época del Zohar el mundo era cuadrado o cualquier cosa menos redondo no se sabía que el mundo era redondo como es hoy en día el Zohar lo dice claro que si el Zohar tuvo razón en algo y dice hay gente tal cual como nosotros abajo hoy en día bueno si estamos en Israel en América tenemos el mundo abajo que no podemos decir que es abajo ni arriba bueno ahora poniendo el centro del mundo Jerusalén se llama abajo pero si no no hay abajo ni arriba quiere decir el Zohar sostiene entonces que el mundo de aquí es la primera el primer mundo a ver ¿qué es el mundo que está abajo de nosotros? ¿es mejor que el de nosotros o no? el de nosotros es el nivel más alto porque los mundos van bajando entonces el de abajo es menos nivel en nosotros pero hay que ver en qué sentido a veces menos nivel es más nivel en otra cosa por ejemplo si sos muy inteligente y tu mente te domina profeta no vas a estar nunca porque la profecía depende de que liberes no tanto pensamiento y lógica porque según la lógica no hay profecía entonces tienes que decir a veces el nivel bajo se convierte en nivel alto eso es un tema entonces y otra cosa que lo que sí quería hablar era el tema de una persona parada en el piso no importa donde esté puedo verlo de diferentes formas uno aquí se ve parado así derecho yo estoy la cabeza para arriba el pie para abajo pero vamos a agarrar el mundo y vamos a ver que la gente está así ¿entiendes? este está arriba este está bien parado este no pero tampoco está bien parado porque si lo ves de arriba puede ser que están todos igual depende de donde lo ves frente al piso están todos bien parados frente al cielo están todos parados para el otro lado depende como uno lo vea y no hay arriba ni abajo porque es un redondel lo que quiero decir es así tenemos dos cosas dentro de nosotros la elección que nosotros elegimos porque queremos algo o queremos porque entendemos que hay que querer y tenemos lo que nos llevan de lo que dice la gente la suerte lo que nos lleva la suerte o lo que sí, la suerte es destino es destino tenemos entonces dos formas de ver uno mismo uno tiene su decisión su ambición su lo que quiere y de otro lado tenemos lo que nos llevan por arriba en verdad la verdad la verdad es lo que nos llevan por arriba lo que pasa te da una sensación que tú el que estás eligiendo bueno eso ya tenemos eso es para empezar el tema y el segundo tema que quiero hablar es el tema de lo que hacemos de los rituales ¿por qué quiero hablar de eso? no nada más por el ritual muchos preguntan ¿qué quiere decir eso de ir a cementerios y hablar con muertos? la gente no entiende ¿por qué? porque uno piensa que nosotros cuando vamos a cementerios hablamos con muertos y no hablamos con muertos hablamos con el creado entonces ¿por qué tenemos que ir ahí? tenemos que entender que el cuerpo de la persona tiene es el cuerpo la vida del cuerpo y también tiene un alma que sigue estando después que el cuerpo no está nuestros sabios dicen hay tres socios en la persona el padre la madre y el creador cuando llega el momento que la persona tiene que morir viene el socio tercero que es el creador y dice yo llevo lo que yo puse ustedes que en seco lo de ustedes yo llevo el alma el alma era mía mi parte el padre puso el talmud divide que el padre pone el blanco y la madre y la sangre importa el cuerpo lo que está contenido en el cuerpo está entre el padre y la madre el alma lo pone el creador cuando llegan los 120 años de la persona viene el creador y dice yo rector yo como socio separo la sociedad y llevo mi parte ahora con la parte del padre y la madre no hace nada bueno ahí eso sí de verdad pone el sacramentario por respeto a la persona que vivió pero el alma que el creador se llevó está en un lado está en algún lado ¿a dónde está? está en la luz del creador si fue un sabio o un santo si fue una persona digna ahora ¿qué pasa? no podemos a veces entonces usamos el alma de nosotros conectándola con el alma de ese sabio para llegar al creador nos convertir convertimos nuestra alma como un caño para llegar a conectarnos donde queremos no es que estamos usando un día al muerto y tampoco el alma de él el alma está conectada con el creador la de nosotros conecta con la de él y la de él nos lleva hasta el creador es decir es todo un trabajo por eso si el lugar es así que está enterrado buena gente hay buenas energías donde está enterrado mala gente hay malas energías es justo al revés ahora los sabios de cábala tenemos seguros al ser de que el que tuvo suerte en este mundo el que se les vino el profeta Elías vinieron las almas sagradas a hablar con él es una buena persona y está bien conectado cualquier persona puede ser que sea buena pero no lo sabemos entonces no vamos a hacerlo en cualquier lado pero realmente la intención otra vez es el creador y no es ni el alma de nosotros ni de ellos ni del sabio pero es la forma única que tenemos para conectarnos directamente ahora el ritual mismo ¿qué hacemos? por ejemplo lo que vamos a hacer hoy que es ramas de diferentes árboles como granada de limón elegimos según las posibilidades que teníamos y también según el sentido que encontramos a cada cosa y escribimos nombres sagrados en las hojas de las ramas en especial ¿por qué? porque sabemos que los nombres sagrados escritos transmiten esa figura de las letras escritas de tal forma transmiten cierta energía juntamos todas y después en este caso como la intención es hacer un ritual para todos que tienen problemas o gente mala o inconvenientes en la vida y lo que sea que siempre nosotros estamos más en nuestra vida escapándonos del mal que yéndonos al bien porque nos molesta más el mal siempre el bien nos arreglamos decimos que nos espere pero con el mal tenemos siempre problemas ya entonces elegimos hacer un ritual de esa forma y después como siempre hacemos que levantamos el fuego porque el fuego despierta la fuerza de rigor pero no a nosotros sino a lo que nos molesta y quemamos las ramas con los nombres sagrados de una forma escrita que se pueden quemar porque si no no podías quemar estos hicimos a la vez están escritos de una forma que se puede quemar y para levantar esa energía que queremos y después ponemos los nombres cada uno en un papel traje también por si no tienen que cada uno a nombre pone los nombres y lo pone en el fuego para que esperemos que cada uno vea en su caso y bueno nos apoyamos que cada uno sabe a quien anotar y a quien no cualquiera que te moleste vas a anotar ahí va a ser una persona que está seguro que es mala y él no tiene vergüenza decimos soy malo y quiero serlo entonces bueno entra al ritual y si salís bien es porque era bueno y si salís mal es porque te lo merecías pero no va a pasar algo lo único que queremos es que nos saquemos de encima liberemos del mal no estamos ahora para destruir a nadie eso es el tema que segundo tema que bueno ahora creo que se los expliqué más o menos y bueno y el tercero es aprovechar cada momento que estamos aquí de verdad en el aire ya dicen nuestros sabios abirá derot Israel machim es decir el aire de Israel te da inteligencia sabiduría no nada más sabiduría es una forma de decir que el aire aquí es un aire especial hay gente que lo tomó tan en serio que agarraba frascos con aire de Israel y lo vendía en otros países yo no pienso que eso es de verdad hacer esto que vergüenza yo hace treinta y pico de años en el pletonal de Jerusalén vendía a los peregrinos les vendía frasquitos con agua del Quineret luego de esta medida bueno agua del Quineret sí pero porque porque agua es agua en todos lados pero esa agua salía por las canillas ah ok bueno eso siempre siempre hay algunos que nos trata de engañar por ahí no 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 era un hombre no era verdad no no pero igual yo hablo del aire yo hablo del aire del aire no lo tomo en serio pero estando aquí la intención es no es el aire es el estar aquí y tenerla lo que se llama el aire que viene a ser las energías de Israel el estado de conciencia claro el estado de conciencia por eso estando aquí aprovechando cada momento y cada después uno vuelve con una tranquilidad y el trabajo de uno es cuidar esa tranquilidad y no desperciarla en cualquier cosa hay un cuentito y creo que podemos terminar con esto porque igual tenemos hambre y ya termino con esto con un sabio que todas las bendiciones de él se cumplían entonces ve a un pobre hombre que vivía nada más de juntar dinero entonces le bendice que tenés algunas monedas en casa le pregunta pero no le dice tenés unas monedas si tengo digamos mil dólares bueno te bendigo que el primer negocio que hagas te salga bien y te haga millonario bueno te salga muy bien el primer negocio entonces él va enseguida a su mujer y le dice ¿a dónde está el dinero que siempre escondemos y juntamos? le dice ¿para qué lo querés? le dice no porque porque lo necesito ¿qué te interesa? ¿para qué lo quiero? quiero saber a dónde está porque tú sabes pero ¿para qué quieres saber dónde está? no te voy a dejar que lo tires en cualquier lado yo sé puede ser que encontraste algo ahí para hacer lío y quieres que hacer dinero hasta que lo pero no es algo importante que si es importante que si no se empezó a pelear casi se mató entonces después al final no nos sirvió ningún dinero salió todo triste lo cuenta al sabio le dice tu bendición fue una maldición lo único que hice es pelearme con mi mujer como nunca en la vida me peleé le dice y te dije que lo primero que hagas te va a salir bien salió muy bien lo que pasa que vos lo desperdiciaste en una pelea esa pelea salió muy bien lo hubieses guardado en la bendición para algo mejor lo mismo uno aquí tiene buenas energías buenas fuerzas y vuelve a su lugar o se quede aquí no interesa pero hay que usarlas después para bien porque eso también puede usar uno para algo negativo y se desperdicia que preferible que no la tenía bueno sé que con la profesora Rosana van a saber manejar las energías para lo mejor lo mejor que puedan y cada uno va a encontrar suerte en su vida bueno aplausos 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 aplausos